Hoy es el suyo, victoria para la defienda cremallera, que ganó los dos juegos, victoria para Diego Perota, más un saco. Ya ganaron, así mismo ganaron los dos. Daniel Mar, ¿te viste algo ahí? No, coitado, una línea, pero no es eso para este juego. No, no te preocupes lo que es hacer y trabajo y está hecho. Me dio una línea, ¿sabes que yo soy guerrero? ¿Qué dices? Se acarrelao. No, dos mil cremalleras campeones. No, Charly. Vamos a ver, entonces. Vamos a estar ahora a los 12 centímetros de este año. ¿Cómo que ya puche sin? Yo pude una canicili. Más de 5. No hay tiempo que hubiera un coínico. Venga, vamos, lo estoy a apoyar para tener dos meses sin burlar. ¡Ah, ya es, entón! Un saludo bien. Nosotros les vamos a dar una cara de cerveza.